Es una relación de muchos años. Empezó con la parte de proyectores para nuestros salones, luego se ha ido expandiendo a los monitores que tenemos en cada una de las oficinas. Hoy día estamos haciendo pruebas y estamos utilizando cada vez más la tecnología de pantallas interactivas, lo cual nos permite lograr una aula híbrida donde el profesor puede estar al mismo tiempo con un salón de clases de manera presencial y también grabando lo que se escribe en la pantalla, que la pantalla sea al mismo tiempo un pizarrón. También podamos conectarle una cámara para poder hacer transmisiones y al mismo tiempo estar integrando todo en una sola plataforma tecnológica que además se integre con los programas que ya tenemos y que utilizamos aquí en la universidad. Empezamos desde hace muchos años a trabajar en la universidad con proyectores de gama de XGA y actualmente hemos llegado a encontrar que con los proyectores láser, que es la nueva tecnología de BenQ, hemos encontrado la capacidad de poder tener unos mejores productos para el campo. Y por último y lo más importante, hemos llegado a encontrar todas las pantallas RP que son interactivas, que nos ha permitido que en las diferentes aulas puedan encontrar los alumnos este tipo de pantallas que nos permiten grabar la información, nos permiten hacer la colaboración, ya que hoy en día es muy importante el trabajo colaborativo y todas las pantallas RP que maneja BenQ nos dan todas esas soluciones de conexión, de tener la facilidad de presentar una mejor educación. Nosotros trabajamos con BenQ porque tenemos una excelente relación, siempre están al pendiente de nuestras necesidades y están buscando cuál es la opción tecnológica que puede satisfacer a esas necesidades. Además, el servicio ha sido de manera muy cercana, siempre han estado pendientes de los problemas que puedan surgir, de las nuevas necesidades. Tenemos producto en demo, tenemos soporte 7x24, en fin, es una gama de productos y servicios que siempre nos permite estar innovando y satisfaciendo las necesidades de la universidad en proyección y despliegue interactivo.